Igual que como estábamos hablando antes de historias de éxito y tal, para Dana White tampoco fue fácil, porque ahora vemos a Dana White el mega empresario y tal. Dana White salió corriendo de Boston porque tenía una deuda con dos hermanos que le querían matar, porque tenía una deuda por, no me acuerdo qué, pero debía pasta a la gente, entonces le iban a matar porque no tenía para devolver esa deuda. Se va corriendo a California, conecta con los hermanos Fertita, que los había conocido en el instituto y tal, y de repente empiezan a gestionar todo lo que es la UFC y tal, y me parece que la compraron ellos por dos millones y ahora vale 200.000 millones de dólares la UFC, pero al principio nadie les hacía ni caso, no querían ponerlo en ningún lado. Y él se iba, se recorría todo el país intentando que algún periódico le hiciera caso, buscando promoción, decía que se levantaba a las 5 de la mañana y se iba por los periódicos de alrededor mendigando, por favor, una promo, un tal, los pagos, nadie quería. Al propio Joe Rogan, Joe Rogan era amigo de Dana White y tal, se conocían por el mundo de MMA, Joe Rogan no necesitaba hacer lo que hacía él al principio, era como presentador y tal en la UFC, ahora también, pero al principio lo hacía casi de gratis y le decían en la tele en el que trabajaba él, porque él presentaba el Fear Factor, que era un programa que había de bastante éxito, le decían, no, no hagas eso de la UFC, que no está bien visto y tal. Al principio todo el mundo renegaba de la UFC, pero Dana White se lo curró mucho. Nadie lo quería, pero también es una demostración de que también al final te lo curasía.